Se dice que la relación amorosa entre Daniela Campos e Iván Zamorano dio inicio a la farándula en Chile. Debido a la excesiva exposición mediática y a una bullada pelea en una discoteca entre Daniela y la modelo Titi Aubert por el amor del goleador chileno. Después de tres años de relación, que incluso los llevó a vivir juntos en Italia, el romance terminó con escándalos en junio de 1999, cuando visitó Viva el Lunes. Solo había amor entre la pareja. En una entrevista que le realizaron a nuestro querido Bambán Zamorano, y dice, voy a leer, ahí está el título de la revista, dice, necesito, o sea, del artículo, tener un hijo. Y aquí se refiere a nuestra invitada, dice, aunque el periodista le pregunta o le comenta, usted es muy reservado con su vida privada, se sabe en todo caso que está pololeando con Daniela Campos, ex Miss Hawaiian Tropic y modelo del programa Venga Conmigo. Sí, estoy pololeando, dice. Y más abajo dice, ¿y cuánto tiempo hace que está pololeando? Seis meses. ¿Te llamó la atención cuando viste que apareció y que él lo dijo públicamente o no? No, no, no me llamó la atención porque nosotros conversamos absolutamente todos los temas que tienen que ver con nosotros dos, más que nada, más que cualquier cosa, y yo sabía sobre ese reportaje y todo, sobre la entrevista. Así que no me llama la atención, no, no me llama la atención. Oye, ¿y cómo se conocieron con Bamba? Pues en la despedida de su gran amigo Hugo Rubio, del fútbol, que se hizo un partido sobre un equipo eran de artista y el otro era de futbolista, y bueno, él estaba en la banca porque estaba lesionado con Sebastián, y bueno, como nosotros éramos mujeres dentro del grupo de artistas que fuimos, también me tocó estar en la banca. ¡Oh, soy!